¿Qué tal amigos de Alfa Nutrition? Pues lo prometido es deuda, estamos aquí en el segundo video de estas cápsulas que estamos grabando para ustedes informarles cuánto un atleta se llega a gastar en el súper. En esta ocasión nos acompaña Jeremy. Jeremy, platícanos en qué etapa te encuentras y más o menos qué piensas comprar hoy. Pues ahorita me encuentro en la etapa de volumen, necesito crecer de 10 a 12 kilos de masa muscular magra y realmente pues vamos a comprar ahorita una dieta balanceada de proteínas, carbohidratos y algo de grasa pero los carbohidratos esta vez van a aumentarse aproximadamente digamos con 70% de la dieta por así decirlo porque en la fase de volumen mi cuerpo necesita mucho más carbohidratos entonces es algo costoso porque también las proteínas van a ser algo elevadas y pues bueno ahí vamos a darle duro ¿no? Perfecto, pues vámonos, vamos a hacer las compras y ahorita regresamos con ustedes. Pues aquí estoy agarrando papa como carbohidrato de carga porque en estos momentos estoy en una fase de aumento entonces la papa es uno de los mejores carbohidratos que a mí me sirve para aumentar y para pues generar energía durante el día. Ahora voy a elegir el camote, el camote me sirve mucho también como carbohidrato para mi carga es un carbohidrato que está con un poquito más de azúcar lo cual me puede ayudar para antes de entrenar o la tercera comida después del día es decir la segunda después de entrenar porque yo entro en las mañanas entonces es un buen carbohidrato que se va digiriendo durante todo el día y lo importante es que es muy sabroso si lo sabes preparar con un toquecito de esplenda o algún endulzante así bien rico, de maravilla. Ahora estoy agarrando los huevos, yo desayuno 10 claras de huevo y 2 amarillas generalmente compro las claras de huevo aparte y con el huevo este individual agarro las amarillas las amarillas sirven como grasa también y es muy buena proteína también así que siempre tiene que haber una proporción entre las claras y las amarillas, tiene que haber muchas claras y pocas amarillas porque las amarillas también traen colesterol y eso es muy peligroso y se consume mucha cantidad y más en proceso de aumento Estas son las claras de huevo y generalmente como vienen por peso yo siempre generalmente consumo 300 mililitros o 300 gramos de claras de huevo lo cual va a ayudar mucho para la parte de la proteína y el desayuno del día yo elijo mantequilla de cacahuate porque es muy buena para la última comida de la noche porque es una grasa que a pesar de ser un poco vamos a decirlo así procesada para la noche es buena porque te ayuda a estimular tus hormonas y es la que yo como esa comida sin carbohidratos pero agarrando un poquito de grasas bueno aquí agarré avena que es la primera comida que yo agarro al día generalmente la utilizo antes de entrenar porque es un carbohidrato que se va digiriendo durante el entrenamiento y también te va dando buena fuerza y buena capacidad muscular así que la avena es muy buena la leche que yo tomo es de tres nueces esta es muy buena porque tiene aproximadamente 23 calorías por 200 mililitros el sabor es un poquito extraño vamos a estar claros pero esta la mezclo con la avena para el desayuno para que pueda agarrar consistencia y que sea como un atole así que esta es muy buena pues uno de mis grandes secretos que solamente me funciona a mí y tengo que destacar son estas galletas que me las como después luego luego de entrenar ¿por qué? porque el cuerpo en ese momento necesita glucógeno porque las reservas de glucógeno se acabaron al entrenamiento intenso entonces yo las agarro me las como solo una y me la tomo con una proteína de alfa nutrición entonces eso me ayuda a recuperar mi masa muscular mi glucógeno y pues a estar más fuerte todavía este es un aderezo de mayonesa reducida en grasa de chipotle me gusta mucho esta mayonesa la verdad es que le da un poquito más de sabor a ciertas cosas no la utilizo en todos los alimentos sino simplemente a veces cuando agarro un poquito de tortilla y le pongo el pollo le pongo nada más una rayita y le hago un sabor y pues es una es grasa sí pero realmente el cuerpo también necesita la grasa es algo que no se puede quitar completamente de la dieta ya habido la parte de la verdad el pollo ¿cuánto como de pollo? pues aproximadamente entre 250 gramos por comida a 300 dependiendo de la fase y ahorita estoy en la fase de aumento lo cual me corresponde entre 250 a 300 ahorita voy a elegir más o menos aproximadamente como por ejemplo unas 10 bandejitas de estas eso me debe durar más o menos como no si que te quita And on the wheel, got my pistons pumping All 800 horses running Oh maybe 125 in the middle of the night Got my engine thundering Dream machine, racing queen I'll take you wherever you wanna go Let's pull us down, break the speed of sound Tonight, we all know a road Dream machine, racing queen You make my heart, I believe you make my heart Get your something to you El mercado me salió en 2300 y cacho de pesos Esto puede durarme entre 7 a 10 días Algunas cosas se acaban antes, otras se acaban justamente a los 10 días Quería decirles que esto deben hacerlo con una asesoría de un profesional Porque esta alimentación solo me sirve a mí Porque mi preparador me la mandó a mí por mi tipo de cuerpo, por mi metabolismo Y por cómo proceso yo los alimentos Entonces esto solamente me va a funcionar a mí No es para todas las personas Y por ello quiero decirles que busquen mucha atención de alguien que sea profesional y experto en la materia De igual forma quería agradecerles al equipo de Alfa Nutrition por confiar en mí Porque ellos me estarán apoyando para la próxima competencia que voy a tener Y yo me estaré apoyando en ellos y será un apoyo mutuo Para que podamos ganar un primer lugar y un campeón absoluto Y si no pues igual vamos a seguir con muchas competencias y muchas cosas adelante que vamos a apoyarnos mutuamente Así que muchas gracias a Nutrition y gracias a todas las personas que también tienen este canal Y que nos apoyan Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos